Tú porque soy chocero, no así pa' esto soy chocero, soy el chocero. A Moisés Turcios, alias Discobrito, o Niño Discobrito, hay un montón. Hay un montón, bienvenido a la casa. Miren, quiero decir gracias a nuestros amigos de Lulín para Gusto de los Sabores y Taqueritos, vive tus momentos más intensos con Taquerito. Y si también tenemos a nuestro querido amigo que es el agrio del grupo, nuestro amigo Chelín. ¿Cómo estás Chelín? ¿Qué tal chavalos? Muy bien, muy bien, grabando aquí. Y son las 10 de la noche y nosotros grabando con todos los poderes, papá. Aquí un domingo y de todo, trabajamos a la hora que sea. ¿Qué hacemos? Esta es la que hay, esta es la que hay. Y nuestro querido Kupa, nuestro querido amigo allá que nos está en dirección, nuestro Kupita. Y bueno, hoy, loco, para mí es un placer tenerte aquí. Bienvenido a Tegucigalpa. Hoy conociste más la ciudad que otros días. La verdad que sí. Hoy votó el monte. Hoy votó el monte. Hoy tuviste guías turísticos, anduviste con Giers y también con Chelín, ¿verdad? Sí. Hoy debutó, dice. Y con Kupa, y también anduvo con Kupa mientras yo estaba. Yo le digo Kupa, yo le digo Kupa. ¿Kupa? Sí. ¿O porque parece Kupa o qué? Sí, no sé, yo le digo Kupa. Yo le digo Kupa, es que es Kupa. Es Kupa, hay más personajes más cintos. Es Kupita, Kupita, Kupita. Bueno, este, Moisés, primeramente, gracias por aceptar. No, gracias, gracias a vos. Bienvenido. Y Chelín también por acá. Y bueno, arrancamos haciendo un poco de vos, sabemos que sos la figura pública que sos. Millones de seguidores en TikTok. Sin controversia en un grupo, a pesar de que este es un grupo muy controversial, pero antes de conocer a esa faceta del famoso Chico Discovery o Caracolito, pues, ¿quién es Moisés Turcios? Pues, soy un chavalo de 20 años, nacido en San Pedro Sula, en el Hospital Mario Catalino Rivas. Ok. Humildemente. Humildemente ahí, público. Que vivía en la colonia Planeta. Ah, ¿sos de la Planeta? Soy, bueno, vivía en la colonia Planeta. ¿Viviste, viviste? Vivía. O sea, ¿de ahí tu familia, todos salieron de ahí o vivían en otro lado? Vivíamos, o sea, yo cuando tenía un año, vivía en Valle de Sula 1. Ok. O sea, aquí, ahí por el Olímpico, ahí vivíamos y ahí, pues, nos mudamos para la colonia Planeta. ¿Chelín es de San Pedro? Pues, no conoce San Pedro. Imagínate. No, está mal ahí. Es cierto, yo nací allá, 501, papi. ¿Vos estás ahí? 0-1 allá, ¿no? San Pedrano, San Pedrano. Yo viví aquí en Tegucigalpa. Sí, Chelín no es de San Pedro. ¿Cómo así? ¿Es mínimo o guineo? Es como abacatero. Es mi parte, aquí, vamos a ver, ¿es mínimo o guineo? Es guineo, obviamente. No, no, para Chelín. ¿Es mínimo o guineo, Chelín? Yo mínimo, loco. ¿Mínimo? ¿Dónde, entonces? ¿De dónde sos vos? ¿De dónde sos vos? Nací en San Pedro, pero... No, 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 así no es... ¿Qué? ¿Tú has podido echar a musca? Ajá, ¿tú has podido echar a musca? No, estamos mal. Usted no es San Pedrano, no, estamos mal. ¿Tú has trucha o pulpería? ¿Pulpería? No, trucha. Pulpería. ¿Han está la trucha, guirra mía? A la verdad de la pulpería y allá me quedo. No, no, no. En la maquinita. Bueno, ahí te creaste, es tu familia. Es familia humilde, o sea, es clase media-baja, clase media, clase alta. ¿Cómo fue tu infancia? Pues, mi infancia fue súper linda, la verdad. La verdad es que no sufrí la infancia, no sufrí mucho. ¿A nivel económico? Ajá, exacto. Mi papá vivía, se había, había emigrado a los Estados Unidos. Ajá. Entonces, pues me mandaba todo lo que yo necesitaba. Y si yo quería algo para mi cumpleaños, me mandaba, yo pedía un PlayStation, pues buscaba la manera de cómo mandarme esos regalitos, ¿me entiendes? Pero mi infancia fue súper, súper bonita. Ok. Ya mi juventud, sí, ya. Fue potente. Sí. O sea, que tu papá no lo conoces, estuvo en Estados Unidos, o ¿cómo fue el tráfico? Sí, sí, o sea, cuando yo tenía cinco años, mi papá emigró a los Estados Unidos, ya cuando ya tenía, o sea, solo estuvo diez, cinco años, perdón, cuando ya tenía diez años, ya él, pues, lo deportaron. Ah, deportado. Sí. ¿No se volvió a ir? No, tiene castigo de diez años, creo que ya lo cumplió. Y ahí fue a ir otra vez. Sí, ahí fue a ir otra vez. Ok, ahora, esa parte de la ausencia de tu padre afectó en algo, en tu personalidad. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, cuando estaba pequeño, pues, no tenía un papá que, obviamente, o sea, tenía mamá, que es súper importante, pero no tenía esa figura paterna, ¿me entiendes? Que te diga, no tienes que hacer esto, hace esto, hace lo otro, y ya cuando ya la tenía era como que ya muy tarde, cuando ya él regresó, lo deportaron, ya era muy tarde, ya como ya estaba grande, prácticamente, ya como que, y no había una buena conexión con él ya. Pero, pero siempre, pero o sea, siempre se llevaron bien, o siempre hay problemas. Eh, sí, cuando él regresó, hubieron problemas, no, no, no nos llevamos nada bien, hasta hace poco que ya, pues, más o menos. Ok, ahorita tenés veinte años, me dijiste. Tengo veinte años. Veinte años, ¿y vivís en San Pedro Sula? Eh, en la ceiba. ¿En la ceiba? Vivo en la ceiba. Oye, ¿cómo fue, cómo, cómo fuiste ahora en la ceiba, por familia? ¿Cómo fui en Salto? ¿Cómo fui en Salto? Sí, en Salto. ¿Cómo fue el brinco de, 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 de la ciudad a otra ciudad? Pues, como saben, pues, yo, eh, la mayoría de la gente sabe que yo vivo con, con Supremo. Ok. Entonces, él, pues, eh, eh, no sé, vio potencial en mí, como él dice, vio potencial en mí, creyó en mí, y me dio la propuesta de irme con él para la ceiba, y crear contenido con él. Eh, yo obviamente, como quería crecer en redes sociales y, y, y ser algo más, ¿me entiendes? Pues, pues, tomé la decisión, hablé con mi mamá, eh, obviamente no, no le parecía la idea, porque, pucha, se te va, se te va el hijo, se te va el hijo de la casa. Ahora, ¿sos el mayor de, de, de? Soy el último, soy, 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 soy el único varón y el último. Ok. ¿Cuántos años tienen tus hermanas? Eh, vamos de 5 a 5, 25 y 30. Chido, chido, chido. Que pregunta mucho, chido. Chido, chido. No, 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 te habla mucho usted. Ahora, este, ellas trabajan, viven aquí en Honduras. Eh, una vive en los Estados Unidos. Ajá. Eh, vive en Miami y la otra aquí, aquí en Honduras. ¿Te ayudan? O sea, a nivel de económico, ¿te han ayudado? Eh, sí, 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 ¿para qué? Ahorita, actualmente, pues, no, no mucho, pero si el. Bueno, lo necesitas, o sea, no te ayudan porque no lo necesitas. Exacto, no les ando diciendo como que, hey, necesito esto. Sí, obviamente, si yo les digo, hey, necesito esto, ellas me ayudan. Ok, ahora, regresando un poco a la infancia, tu educación normal, colegio, escuela. Sí, la escuela, pues todo bien, cambié de escuela, estuve de kinder a quinto en una escuela que se llama Escuela Juan Pablo II, ahí en la colonia, se llama Colonia Brisas del Aeropuerto. ¿Brisas del Aeropuerto? Brisas del Aeropuerto, sí. En San Pedro, allá en San Pedro. Allá en el sector Planeta. Ah, en el sector Planeta. Sí, como la Planeta es de la Lima, literalmente, entonces, como que, ajá. Y ya del colegio, me faltó un año para ayudarme. ¿En serio? Sí. ¿Por qué no te graduaste ese año? ¿Qué pasó? Por situaciones económicas, sabiendo la pandemia. Ah, te agarró el último año y te agarró en pandemia. Y vos sabés que ocupabas computadora, wifi, porque era en línea. ¿Qué estudiabas en el colegio? Informática, estaba estudiando. Informática. Ok, te quedaste un año de informática. Me quedé un año de informática, por situaciones económicas que no. ¿Cómo se llamaba el colegio en el que estudiaste? El primero, cambié también del colegio dos veces. El primero se llamaba Instituto Alfonso Hernández Córdoba, de ahí mismo a la Planeta. Y el segundo se llama el José Trinidad Reyes, de San Pedro Azul. Ambos de educación pública. Exacto. Oye, qué interesante. Ahora, ese año que te arropó la pandemia, no estudiaste, estuviste cerca. ¿Ibas a empezar o ya estabas en el último año? Estaba empezando. Estaba empezando. Fue el segundo. Segundo de carrera, estaba cuando la pandemia, sí, la pandemia. Y mi papá, pues, había intentado ir otra vez a emigrar. Entonces, siguiendo la pandemia, me tocó que salirme del colegio. Comencé a trabajar. Trabajé en una bodega. ¿Ah, sí, loco? Sí, se llamaba Baratería Johnny. Saludos a la... ¿Esa fue tu primer chamba? Mi primer trabajo fue ahí en una bodega. ¿Cómo se llama bodega? Baratería Johnny. Johnny. Saludos a Johnny. Saludos a Johnny. Johnny te quería trabajando ahí. No, sí, no, sí. Siente que... Este, ahí fue mi primer trabajo. Y, ¿cómo te digo? Me puse a trabajar por lo mismo. No podía mantener mis estudios, no podía estudiar. Y mi papá había emigrado nuevamente. ¿Y tu mamá se quedó...? Entonces mi mamá se quedó como, ajá. Entonces me tocaba trabajar para poder ayudar a mi mamá y que sigamos manteniéndolo, ¿me entiendes? ¿Tu mamá qué se dedicaba? Bueno, ¿a qué se dedicaba o a qué se dedica? No sé si... Mi mamá se dedica a vender comida. Tiene... No sé cómo dicen aquí. Allá le dicen un puesto. Puesto de comida. Que vende baleadas. Puesto de golosinas. ¿Golosinas? ¿Quién tengo golosinas? Porque aquí lo entiendo yo. Bueno, yo no entiendo golosinas como que ella vende churros, chicles. No, no, no. Aquí golosinas como pastelitos, tal. Bueno, es de... Fritanga, pues fritanga. Todo lo que es fritanga. Bueno, allá le dicen un puesto. Tiene una tienda de comida o algo así. ¿Pero es de calle o es un restaurantín? No, no, no. Es de calle, de calle. Muy trabajadora tu mamá. Sí, sí. Nos gusta comer, sí. Correcto. Nos gusta comer. Nosotros comemos de calle. Nosotros somos team calle. Sí, ahí viene baleadas, viene pollo chucos también ahí. Y le va bien, gracias a Dios. El día que llegue a San Pedro me tenés que llegar a comer a tu mamá, loco. ¿Seguro que vas a ir al planeta? Sí, más de una vez me llevaron a la San José 5. Y no sabía qué era, la verdad. Solo sabía que tenía que hacer cambios de luces con los ojos también y todo. Pero comí... Oye, pero comí un pollo chucos brutal. Lamentablemente, no sé qué hice la memoria de la GoPro con la que grabé en ese lugar. Hubiera sido épico. Y fue un video videazo, bro. Grabé adentro de la San José 5. Y fue muy top. Un brother de la pollera que me tenía el pollo chucos. Me atendió súper genial, man. Súper rico. Sí. Pero bueno, entonces... Oye, y te voy a decir una cosa. Hay mucha gente que me dice que por qué no le hago promo. O sea, si yo... Eso te iba a preguntar. ¿Por qué no le haces promo a tu mamá? Obviamente porque tampoco voy a decir, hey, vengan a comer a la planeta. ¿Me entiendes? Esa es mentira. O sea, que es muy adentro. Es muy adentro. O sea, que es un restaurante para la mar del barrio. Exacto. Exacto. Literalmente así. Así. Es para la gente de la misma colonia que va a comprar colones aledañas que están ahí cerca. Oye, Chelín. Mire, ahí usted es de barrio, ¿verdad? Ahí, ahí yo tengo que ir a comer. Tenemos que ir a alimentar el organismo a ese lugar. Cuando vayamos a San Pedro. Una buena palera de San Pedro. Lo que dijiste de que le va muy bien con el pollo chuco me llamó bastante la atención. Que no sé por qué San Pedro Sula tiene la magia de que se lleva el galardón de que tiene el mejor pollo chuco. Obviamente. Aunque aquí le metan de todo, quieran hacerlo, pero yo siento que el de San Pedro. Es cierto. Nunca he visto un pollo chuco en la ciudad de Tegucigalpa que valga la pena para llamarse pollo chuco. Igualmente baleadas. Aquí no he visto yo baleadas. No, 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 no. Aquí no vengo a insultar porque aquí, allá en San Pedro, aquí en San Pedro te cobran la mantequilla, aquí no te la cobran. No, 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 yo vi aquí que vendieron unas baleadas con la tortilla cruda. ¿Qué es eso? Bueno, es baleada con todo. Es baleada con todo. ¿Y es que acaso es término medio la baleada? No, es que. No, ¿qué es eso? No, pero es que, mira, esa baleada no nos representa. No, igual la baleada de Juan Pazurita, ¿quién fue que le dieron? Al YouTube comunicar. Ah, no, a Daniel Javier, le dieron una baleada gourmet, eso no nos representa. Ah, bueno, lo que te estoy mencionando. ¿A quién fue? A Daniel Javier. Ah, sí, que le hasta con un plato ahí, a Javes, se pico ahí. Sí, de Zapiro, ahí, qué era el plato. Ah, güey, yo creo. Sí, pero aquí, aquí hay una baleada. La ventaja, la diferencia entre baleada de San Pedro y baleada de Tegu, que ustedes los sanpedranos creo que no le echan monte, nosotros le echamos monte y la mantequilla gratis. ¿Le echan qué? Curtido, aquí le echamos curtido y le echamos como una ensalada de, ah, de repollo. No, no, no. Aquí los toppings son gratis. Aquí he visto que le agregan tajadas de plátano maduro. Papi, lo que te digo, aquí las baleadas son poderosas, fue. No, eso no. O sea, está bien el aguacate. Obviamente el aguacate. Aquí él echa pollo, cerdo, caballo, perro y te descuidabas, gato. Ajá, gato. A veces, a veces uno ahí. Ah, pero es tajadas de plátano, que es raro eso. Eso es raro. Es que tajadas de plátano. O sea, sí. Maduro, violito. ¿No comes tajadas de plátano maduro? No me gusta. Peor en una baleada. No, no, o sea, es algo como que, ¿qué onda? Vamos a discutir, vamos a hacerte un tour comiendo ese tipo. No, para que la provees, loco, porque de verdad es necesario, es necesario. Es raro. Bueno, lo de tu mamá, tu puesta de comida, bueno, la verdad sí te aplaudo eso de la razón por la que no le das promo. Sí. También un poco riesgoso. Aparte que, bueno, hasta ahora, en este podcast, vengo a decir de dónde soy exactamente. Entonces, yo por motivos de seguridad, vos sabés, si yo viajo a otro lugar de que al contrario, ¿me entiendes? Sí. Entonces, no podía decir, hey, yo soy de aquí del planeta. Hasta ahora vengo a decirlo. Mené atento. ¿Pero es porque te da pena o simplemente...? Por seguridad, más que todo. Por supuesto. Porque viajo... Ahora, tus amigos de infancia, ¿tenés amigos de infancia de la planeta? Sí. ¿Te llevas con ellos todavía? No, ¿tenés comunicación con ellos? No tengo comunicación, pero si yo los veo, los saludo en la calle. Es que, un fenómeno bien raro en los barrios es que cuando uno va... Yo soy de barrio también, yo soy de Guanacaste, aquí en la ciudad de Tegucigalpa. Cheling es de los bucos. Salúdame a los bucos. Salúdame a los bucos. Lua de la mara de los bucos. ¿Y vos dónde sos, copita? De la ISA, eh, de la ISA. De la guerra, de la que ni que ni. Ahí hay mucha paz, dicen. De la que ni que ni. De paz, paz, paz. La que ni que ni. Entonces, debo decir que cuando uno va creciendo, la mara del barrio a veces agarra camiones equivocados y se van desapareciendo, pues, solos, pues, por otra cosa. Y es una realidad del barrio, una realidad de los países latinoamericanos, donde uno es de barrio, uno va creciendo, y no es que uno olvide el barrio, ni se olvide la gente del barrio, sino que hay circunstancias que hacen en que uno no pueda andar al 100 con el barrio, valga la redundancia, pues. Sí, sí. Entonces, eso me ha pasado a mí en el Guana. Ahora, pasaste, no te vas a hacer el colegio. Sí. Eso fue, bueno, ¿cuántos años tenía? Tenía aproximadamente 18 años. 18. Ahora vivís de las redes. Ahora vivo de las redes. ¿Y por qué no pagas el colegio? Intenté este año, intenté este año, pero no sé, se me complicaron algunas cosas. Aparte, los traslados de San Pedro Sula hacia la Ceiba me complicó mucho. Y cuando ya tenía como que la oportunidad de hacer un montón de papeleos, ya habían comenzado las clases, ya iban adelantados. Y ya me había pasado anteriormente, en el 2021, de que comencé a clases, después, y me mamaron con las tareas. Entonces ya no podía. ¿Y usted con las tareas no le entra? No, a mí, muchas tareas. Ahora, ¿son buen estudiante? Escúchame, mira, ve, que tantas tareas me tocaba que estar desvelándome. Y de tanto desvelo, me estresé, y hasta me salieron unas chibolitas a estrés. Y el doctor me dijo que era él. Ahora, te pregunto, ¿son buen estudiante? ¿Yo hay mal estudiante? Soy de los que saca 80, 80. ¿Qué buen estudiante? 75. ¿75? Yo, mira, yo los bomberos, mira, hay una frase que decía como de que, ya, mira, si yo sacaba 70%, o sea, pasaba ahí raspado, ¿verdad? Raspado. Ya lo demás es avaricia, loco. Sí, yo. Lo demás es avaricia. Igual, igual, yo tengo déficit de atención, hiperactividad y es algo que no me deja estudiar. Yo me gradué del colegio a los 23 años. Te admiro que públicamente no te da pena. A mí me daba pena, siendo honesto, me daba pena decir que no me había graduado. Quien me ayudó a graduarme fue una pareja, o sea, éramos fin, ¿me entendés? Ella me decía, ella me decía, de verdad. Entonces, viene y pasó el tiempo, ella ya estaba en la universidad, yo tenía 23 años, ella era un año menor que yo, ya estaba en media carrera de Derecho y yo no me había graduado, ¿me entendés? Entonces, a veces uno lo hace más por orgullo y por satisfacción propia, porque un título de colegio, laboralmente y profesionalmente, no te sirve para absolutamente nada. O sea, hay que ser claro, hoy en día para nada. No te sirve más para una plaza de dependientes, servicio al cliente, y no lo estoy diciendo con el ánimo de ofender, sino que es la realidad laboral de un país. O sea, vos te gradas de bachiller, no sé si existe eso ahora, pero a mi tiempo existe el bachiller, pero vos te gradas de eso y no tenías oportunidad laboral en casi nada, a menos que fueras perito mercantil y con suerte entras a un banco o a una financiera. De lo contrario, valiste, y si eras bachillerate... En San Pedro vas a parar a la maquila con ese título. Ah, bueno, y en bachillerato, si es agiletras, o como se le dice, bachburro, no aplicas nada de química, física elemental, nada de lo que te enseñan, que fue lo que estudié yo, lo aplicas en la vida laboral después del colegio. Entonces, y no digo que no hay que aprender eso, pero hablo de funcionalidad, de que estamos en una sociedad donde deberíamos de ser más prácticos y más técnicos que teóricos en esas ramas donde al final en un banco no te voy a decir ¿y qué tal eso es en química, vos? Sí, es mentira, es mentira. Es mentira. Entonces, es como bien raro. Ahora, mi primer trabajo, yo trabajo desde muy chavales, yo fui payasito desde los 13 años y todo ese pedo, pero ya después de que me... Y lo sigo diciendo, va. Lo sigo diciendo. Lo sigo haciendo, pero sin el traje, ni el viaje, ni el listo, ni nada. O sea, pero debo decir que qué bueno que no te dé pena decir que no te has graduado. No es algo de que... Obviamente que sí me daba cosita porque este año había dicho que iba a iniciar mis estudios y mucha gente me escribía por Instagram diciendo que qué universidad iba a estudiar. A mí me dolía porque yo sabía que era colegio, no era universidad. Pero, compa, échale gana. Yo me gradué del colegio a los 23 años. No digo que soy exitoso porque el éxito es relativo, pero, man, yo vivo de las redes también y qué bueno que vos ahorita estés en tu cabeza. Vos, como te estaba diciendo hace unos días, ¿cuál edad que vos tenés a mí? Yo teniendo tu edad, yo no estaba ni en el 5% en lo que estás ahora, ni en el 10% en lo que está el chelín. Yo a mis 20 años yo andaba equivocado de la vida, ¿me entiendes? Andaba haciendo beatbox, nunca gané un peso con eso. Yo vine a despertar mi onda de las redes a los 26 años, ¿me entiendes? Y vos tenés 20 años, bro, y tenés una carrera por delante siempre y cuando cuides tu imagen. Sí, 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 la verdad. Porque, claro, andaba en vocalista y flip. Sí, oye. No, 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 no. Sí, es indicado. Pero fíjate que como dijo Azu que no te da pena, hay personas que a veces se lo llevan eso hasta la tumba, como de no decirlo, no contarlo, ¿me entiendes? Pero en general yo digo que para eso no hay tiempo, pues, o sea, tenés el chance, tenés la juventud, tenés el tiempo posiblemente para ser más ocupado Es como el amor, es como el amor que no hay edad Ah, sí, hoy posiblemente tu vida era muy diferente antes de hacer los videos que tenías más tiempo ahora que los hacés, ¿me entiendes? Pero para todo hay tiempo, Loco Eso sí, señor, eso sí Ahora, este, otra pregunta y esta es clave ¿Para el 2024 ya pensás tener tu título del colegio? Sí, la verdad que sí, me encantaría mucho, ya que en toda mi familia, de mi mamá a mi papá, ninguno, bueno, ni mi hermana, ni mi otra hermana se graduaron O sea, ni tu mamá, ni tu papá, ni tus hermanas son graduados No, sería el único que se gradúe de mi familia, la verdad, literalmente sería el único que se gradúe de mi familia Y me encantaría darle ese título y esa alegría a mi mamá, ¿entiendes? Pucha, qué, un aplauso Sí, me encantaría Oíme, qué fuerte, y ¿saben qué? Esa es la realidad de muchas familias, ¿me entiendes? En mi familia, por ejemplo, yo no me voy a graduar de la universidad Creo que el primero que sea a graduar de la universidad de mi familia va a ser mi hermano menor, ¿me entiendes? Pero, oíme, ya colegio también es heavy, tu mamá, tu papá, vienes de familia a un mil Sí, claro, sí Y qué bueno, ahora, me imagino que vos le ayudás con la cuestión de las redes sociales Sí, gracias a Dios, gracias a Dios, pues Me imagino que mi primer pago de las redes sociales ¿Eso te iba a preguntar, tu primer pago? Mi primer pago fueron aproximadamente 6 mil a 7 mil empiras ¿Y todo mi pago? ¿Cómo lo miras vos? Poquito, bien, más o menos Para el primer pago, loco, ¿sabes cuánto ganaba yo mensualmente? O sea, pero en redes sociales, hermano Vaya, mi primer pago en redes En redes, mi primer pago en redes fue de 250 dólares Pero es que los hice, porque el mismo problema de YouTube que te da cosas de acuerdo Que cuestión del ping, los tuve retenido dos años Nunca supe cómo sacarlos por un detalle de un ping Mi primer salario en medio de comunicación fue de 4 mil empiras En el 2015 Y yo con un 4 mil empiras sentía que conquistaba el mundo Sí, en 2015 4 mil empiras era como que No, 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 nada, compa En el 2015, el dólar estaba a 21 O 22, creo A 21 estaba en el 2015 Y negativo, compa Yo me compré un televisor de 32 pulgadas Una división Y me compré mi primera cámara Porque man era mi Y no, me la pagué La pagué ahí en la Curacao, gracias a Dios Y saliva, pero si vos ves mi récord ahí Vas a ir todo lo que compré en el 2015 Eso Tu primer salario chelinda Mi primer salario de mi primer video de redes sociales Fue de 750 lempiras Y tu primer salario en trabajo En trabajo fue de 8 mil empiras Y después Íbamos Yo, yo A mí me fue Lule, pues Lule, ahí humilde Lule Ok, con 4 Ahora, gracias a Dios, pues Viajás, tenés tus Sí, gracias a Dios Tenés tus biles Pagás tus deudas Sí, sí, sí Ahora Antes Yo sé que Por ejemplo, yo Si me preguntás a mí Yo no quise ser lo que soy ahora Sí Es un Es un efecto raro Que de la nada Pues descubrí que tenía talento Y soy extrovertido Nadie diga lo que quiere ser Y decidí de ser esto ¿Qué querías ser vos Antes de ser Lo que sos ahora? El mojiz de pequeño Ah, el mojiz de pequeño Que en la escuela nos preguntan ¿Qué quiere usted ¿Qué quiere hacer usted de grande? No, es que cachureco Por favor No, no, no Va a sonar un poquito Turbio Ajá Pero quería ser Médico forense Médico forense Médico forense Pero esa chamba Se paga muy bien aquí La verdad Pero para ser médico forense Compa Con varios años Varios años y nomás Usted también Años y estómago Años y estómago Bébé, yo escuché una prueba Y no sé si es verdad Que te ponían a comer espaguetis Enfrente de un Ajá ¿Vos podrías? Yo digo que sí Un reto de TikTok Ya vamos a hablar de los reto de TikTok Ay, Jesús Si fuera recto de TikTok Si ha sido recto Es comer eso Sí Y te echas Sí No digo por moj Y te echas Hay otros TikTok Que se lleve pucú en la cara No vas a achar eso Sí No es No es paja Es un Tóxica Hay mala Aquí en Honduras Va que hay bastante muñecos Sí, hay bastante Agua de abajo Es lo bueno Ahora ¿En qué año dijiste Uno se vuelve En lo que va creciendo Uno se vuelve real Consigo mismo ¿En qué año dijiste No sé qué voy a hacer de mi vida No sé si voy a tener dinero No sé si voy a ser pobre ¿En qué momento de tu vida dijiste eso? Lo sigo pensando O sea, sigo todavía De que ¿Qué será de mí Si las redes sociales se acaban? Lo sigo pensando O sea, entre un momento De ansiedad Por lo mismo Porque pensaba mucho En mi futuro No me enfocaba En lo que estaba pasando En mi presente Que disfrutar de mi presente Lo que me enfocaba mucho En el futuro Y eso me tenía Un poquito mal La verdad Eso causa estrés La verdad Hay estudios que dicen Que pensar mucho En el futuro En lo que vamos a hacer Lo que no vamos a hacer Le causa estrés A la mala La mala que le cae el pelo Y me está cayendo el pelo Yo me baño Y me cae el pelo Sí, no es broma No es broma Hay ejercicios para eso De buscar Qué tipo de ejercicio Te puede ayudar Porque es potente Me he depurado Chely en los dientes Los dientes blancos De tanto estrés Mira Tuneado 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 Está tuneado Bueno Entonces Vos Chely ¿Qué quisiste hacer? ¿O siempre quisiste ser bombero? Y que a mí siempre Me llamó la atención Lo que era así como Ser policía O bombero ¿Me entiendes? Corrupto La vida me puso a estudiar de bombero Y dentro de lo que cae Me metí en ese mundo Y también aprendí de eso Pero Ahora Ahora estamos en lo que estamos Los bomberos no son corruptos No Yo no conozco un bombero Yo no conozco ¿Sabes por qué pueden corruptos? Yo no conozco un bombero Que me diga Págame 500 bolas Y te pago el fuego Ajá Yo no conozco un bombero Es verdad Es verdad Un bombero Ahora Son perros para hacer rifas Pero 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 Si usted quiere un brother Que le maneje en el bingo Ya hay un bombero Bueno Nuestro amigo Oíme Oíme Pero yo te voy a decir algo Ese no es un mito Eso es algo real A los bomberos Los quieren más Que a los policías Esos vas En donde sea Donde no te da el sol Pero es interesante Porque el bombero Es menos Es peor pagado Que los policías Sí Eso es cierto Y es más peligroso Creo Obvio pues O sea es que Bueno la verdad Que es peligroso también Policía Ya es también Pero Pero Apagar incendios Por ejemplo Los bomberos son mamados Los policías no son mamados Es verdad Es raro pues No hay bomberos ¿Qué pasa? No pues Que a todos los que me dejan pues Que van Y jalan las mangueras O los que ya tienen rango O los que ya tienen rango O los que ya tienen rango Pero hay más Y ya los bomberos pasan Tentados pasan ya Mira yo yo todo seco pues ¿Estás bueno con la manguera? Este ya desaparece ya más bien Sí ¿Estás bueno? ¿Estás bueno con la manguera? Sí Este ok Ok En mi caso Mi mamá Siempre ha sido como Fue Trabajo en bancos Y todo eso Me acuerdo que mi mamá Me decía en el pedo De que vos tenés que trabajar En un banco Porque un banco Te va a solucionar la vida A los 27 Te vas a comprar tu carro Te vas a comprar tu casa Que le dan beneficios mejores Que los prestas son Tanzas de interés Más pequeñas Y mi mamá Toda la vida Me bombardeó con eso ¿Me entiendes? Bro Si vos me preguntás ahorita La tabla del 7 No te la digo Y no es que soy tonto Soy muy inteligente Pero simplemente No soy para los números No, no, no Ni yo tampoco También me perdés A mí A mí no me das Sí, a mí no me das Preguntas de números No, no, no Ahora le vamos a la historia Y nos vamos a los penales Pues Bueno Oye, oye Calguna va a ir random ahorita ¿Quién sale billete de 50? Ay, Nate No, no, no sé No sé No, no, no Es una pregunta muy cachulecada Es de 50 ¿Qué billete que más se gusta? ¿Cuál me gusta? Sí ¿Cuál es el billete que más se gusta? ¿Me gusta o se usa? Me gusta ¿Te gusta? Me gusta A mí me gusta el billete de Adopper Es bien bonito Y uno de los billetes más hermosos A mí me gusta el de 500 El de 500 El de 500 El de 500 Pues, ¿quién sale en el billete de 500? No sé No sé ¿Qué billete sale de Cristóbal Colón? No sale ningún billete No, 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 no Muy bien, muy bien Ah, represento el barrio Represento el barrio Ok Este Me perdí en lo que estaba No, estábamos hablando de que De que tu mamá te decía que Ah, sí, estoy de mi mamá Es que me he maleado pues Me maleado Entonces, mira Mi mamá siempre me metió la presión De eso Cuando yo caí Yo estuve en el linfa Yo caí al linfa De ahí mi mamá me dejó de dar Educación Privada ¿Qué linfa? Para las personas que no saben Ajá, yo no sé El linfa es como el dinafa ahora, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué es eso? Es como una Correccional de menores Algo así Ah, ok Algo más o menos A veces, ok Era buena gente Era buen niño yo Entonces Entonces Fui a dar ahí Y de ahí Mi mamá me dejó de dar Educación privada Con justa razón Porque me pasé de lanza Era bien vago Me gustaba más la calle Aunque nunca haga reviso Yo no fumo ni bebo Link es bueno Link sí bebo Ok Y entonces Este Debo decir que Siempre mi mamá Nos metió la presión A los tres Que somos tres hermanos Yo soy el mayor De lo que deberíamos de ser Llegó un momento De mi vida Hay personas que son para eso Pero hay personas que no somos para eso Yo hubo un momento de mi vida loco Donde yo Le dije a mi mamá Mire mamá Yo no sé que voy a hacer de mi vida Yo tenía 18 años Todavía no Estaba en segundo curso En 18 años Yo no sé que Va a pasar conmigo Pero yo prefiero Morirme de hambre Siendo artista Que trabajar De dependiente Y no estoy Denigrando el trabajo Solo digo que a mi no me gusta Que trabajar Para otra persona Y nunca llegar a nada Mira loco Si vos te pones a pensar Yo no conozco a una persona Que tenga un salario mínimo Que sea millonario Nadie se hace millonario Oye esta pregunta ¿Has visto vos Algún profesor Con algún Lamborghini Algún Ferrari? Con todo respeto Solo el Doc De Volver al Futuro Pero de ahí El profesor Yo no he visto Ya hay a nadie Y el profesor Doolittle Si yo no he visto aquí A ningún profesor Con un Ferrari Entonces Y no es que Y no es que Está cambiando de mal También un aplauso Para los profesores Que hace un año Y que nos han formado Muy bien Un aplauso Un aplauso Para las maestras Y maestros Que nos han formado Gracias A su maestro Entonces Lo que quiero dar a entender Es que Simplemente seguí mi camino Mi sueño Me costó cinco años De no ver un peso Imagínate Vos trazarías cinco años De gratis No, no, no El primer mes Me estaba cobrando El primer mes Yo no aguantaba paja Le estaba enseñando A locutar a Kelly Y el primer mes Ya me estaba cobrando Él estaba haciendo pruebas Y en la prueba Te te diría Ajá ¿Por ahí? Ajá ¿Qué pasaba por él? Imagínate No ¿Qué es eso? Entonces Yo decidí Seguir mi camino Y aunque A veces considero Que llegué tarde A esto de los redes Aún así Me siento Que estoy en onda Y estoy en pede Pero la verdad De las cosas Es que Es bien Un clavo Cuando vivimos En una sociedad Donde tenemos que hacer Lo que debería ser Y no lo que querés ser Y así Nos quieren meter el chip Nos quieren meter el chip erróneo A huevo A huevo Mucha gente Brother Hemos perdido Una sin fin cantidad De buenos artistas Músicos Youtubers Qué sé yo Por el hecho De que tienen que trabajar Porque la familia Los obliga a aportar Y a trabajar Que no digo que está mal Pero los obliga a hacer Cosas que no quieren ¿Me entiendes? Es verdad Es verdad Y eso ya no es trabajo Porque ya no estás amando Lo que haces Eso ya es Exacto Exacto Ahora Llegaron las redes sociales Sí se generó un poco el pedo Especialmente con TikTok Sí Porque hay muchas maras Bien crunch en ese pedo Pero debo decir que Pues da oportunidades A personas que No tendrían un trabajo Loco Si vos no fueras Si el TikTok no existiera Vos estuvieras trabajando Todavía en esa bodega En esa bodega De ayudante de albañil Con mi papá ¿Ah tu papá es albañil? Sí Con mi papá trabajaba Bueno Ha tenido bastantes trabajos También Igual que yo Yo he tenido bastantes trabajos Trabajaba en esa Ajuda que te decía Trabajé de albañil Ayudante de albañil Con mi papá Trabajé Mamá Antes de tener esa tienda Vendía queso Iba a las casas A vender A ofrecer queso Andaba con ella Vendiendo queso Y muchos trabajos más La verdad He tenido bastantes trabajos Entonces mi papá ¿Qué estamos hablando? De que si no tuvieras Si no se hiciera TikTok Vos estuvieras trabajando En otras cosas Sí Sería No sirve Sería Sería ayudante de albañil Con mi papá O seguiría Seguiría trabajando en la bodega Porque fue mi último trabajo Fue trabajar en la bodega Está querido Está querido Está querido Vamos a ver Está querido Va a despertar Black pepper Ok Entonces Ok Lo que quieran entender Es que si las redes sociales El TikTok como tal Ha sacado de la pobreza A un montón de gente Incluyendo a Supremo Incluyendo a Minisech Vaya Aquí siendo real Supremo trabajaba en una pollera Creo Sí Superchicken Superchicken Ahí estuviera Supremo Sí es verdad O en otro restaurante O dependiente de una tienda Minisech Es bien complicado Pero hay que ser honestos Los enanos Es bien difícil Que consiga un trabajo En Honduras O sea Un enano no puede conseguir trabajo Y Minisech no has estudiado Sí He graduado No he graduado Felicidades a Minisech Vaya En Morris Morris no se ha graduado Y si no es por las redes sociales Es más No tuviera lo que tiene ahora Viaja Ahorita va para Europa ¿Me entiendes? Tiene ahorita Le está haciendo su casa A su mamá Entonces las redes sociales También han llegado A la vez Que también han dejado Un poco el pedo También han sacado De la pobreza A buenas personas Como vos Por ejemplo Que no son millonarios Pero ya no preguntás Qué cosas son las cosas Siente que ya no Gracias a Dios Ya no preguntamos Hey cuánto vale este churro No ya no Tenga Vaya Ahí está Y no es ser arrogante Si no Si no Después miras la factura Pues Ajá Hoy Que en la madrugada Que hasta hoy No es la factura Aquella Ajá Es verdad No me cobraron No me cobraron Gracias a Dios A ver a quién La cobraron Por el sitio No tengo culpa Caracol Pero hablando Hablando de TikTok ¿Qué pensás vos De los lives Ahorita los lives En TikTok Están O sea Es lo top Ahorita Es la diferencia Es que te generan Buen billete Te da billete Te da buen billete De los lives de TikTok Pero vaya Un ejemplo ¿Qué tan rentables Son esos retos Extremos O esos retos Ácidos Que hacen las personas Que echan excremento En la cara Y todo eso Eso Es un poquito Pasadito Yo no haría eso De untarme Excremento O pupú En la cara Por eso Pero si Había hecho eso De meter el pelo Al inodoro ¿Cuántas veces lo has hecho? No, o sea Ya no me acuerdo Ya muchas veces O sea Que ahí te lavas el pelo Yo Si la hayas secado ¿Qué crees que tengo Mecha blanca? Está como un poquito duro Un poquito de tiempo El pato por ir Si no le ha cambiado El color de pelo Todo tostado Tengo el pelo ya Tanto cloro Tanto cloro Que le mete al agua Ahora Mira Ese es otro pedo también Que también Se ha Es bueno y malo Bueno para los que Queremos contenido Y malo a nivel general ¿Por qué? Porque ya La mara que está haciendo contenido Ya no se está enfocando En crear contenido de calidad Sino que Se va a batallas Se va a cosas tan efímeras Que no están generando Un eco positivo Y están haciendo Que la mara se Va a haber un maje Que va a meter ahí Las patas El que pierde el resto Se mete con un microondas A la tina con agua Sí Entonces Así se empieza El que pierda El corta un brazo Ajá El que pierda El corta un brazo Ajá Yo me quisiera Cortar las orejas No si 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 Pero hay gente Que yo he visto Colegas Muy cercanos Míos Que eran creadores De contenido Que creaban videos Pero por estar enfocados Porque hay gente Que desde la buena mañana Hasta la noche Haciendo live Se le dio la lera Que no la soporto Oíme Aquí públicamente lo digo Mira Estamos comiendo No podemos No puedo tener una plática No puedo hablar mal De Gears Ni de Ado Porque ahí está Hay cosas que malean A mí eso no me gusta Yo tengo amigos También muy cercanos Que estamos comiendo Todos ahí Como que en familia Y es pesa competencia Comienza Comiendo Todo comiendo Aquí vamos gente Eso no me gusta Yo hago Yo hago live en tiktok Pero tampoco Cuando sí Es más En los dos días Que he andado con caracolitos No le dicen ningún live Imagínate Ya caracolitos O sea Mi área de trabajo Está allá en seis Pero cuando vengo aquí A pasear Pues va A huevos Entonces eso es lo que te digo Te mantengo una lera ahí Que Sí No 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 Exagerado Exagerado Yo creo que ¿Cuál ha sido ¿Cuál ha sido Aparte de meter La cabeza en un inodoro El reto más loco Que te han dicho Como que Hace esto O quiero Beber agua Del inodoro Lo hiciste loco No yo no lo hice Ah Pero sí lo puse O sea Pero si me tocaba Si me iba a perder ¿Y quién perdió ¿Quién perdió en la batalla? Este CR7 Catracho Ah Es que CR7 Que man come tierra Pues Pero Pero ¿Alguna vez Lo analizaste Como de que Será que me ganó Buen billete No la verdad Que fue una buena batalla Esa ¿Cuánto ganaste En esa batalla? Solo en una batallita Una batalla Que son de 3 minutos 200 dólares 200 dólares Ya me iba tallando yo Mañana Yo estoy hablando Paz Ajá Y nosotros aquí Criticando O sea que O sea fue reñida Ah Hablemos de números No digas cuándo Ni Pero ¿Cuánto es lo más Que te has ganado En TikTok? ¿En TikTok? Sí ¿En un día? No, no, no En un mes ¿En un mes? Sí No sé Este Buen madre Está complicado Mínimo Ajá Mínimo ¿Ves que es mínimo? Yo no lo veo Diciendo guineo No Mínimo Estoy hablando Mínimo Dale, dale, dale No, no Soy sanpedrano Guineo Guineo Dale, dale Mínimo Es de no sé 7 mil dólares En un mes En un mes 7 mil dólares Mil dólares 5 mil dólares Peleando Solo haciendo Braves Y así me fue bien Que 15 10 ¿Te has hecho 15 mil dólares En un mes? Sí, sí, sí Hablando en serio ¿Cuánto es el salario El mínimo ahorita? ¿Cuánto es el salario El mínimo ahorita? Más Bueno Pero Yo creo que Sí, sí, sí No, no es de 9 mil ¿En cuál? Yo creo que anda En 11 o 12 Por ahí Salario mínimo Honduras Vamos a buscar No, a ver Vamos a ver Es porque es raro El teléfono Este tiene Chrome Pari Honduras Vamos a ver Es que este Vamos a ver A 11 mil bolas Viste, va 11 mil 11 mil pesos Ok, vamos a ver 11 mil 500 Por 12 Perdón Por 13 Por aguinaldo Por 14 Por el acatorceado Vaya Bueno Igual son 161 Son 161 mil Empiras En un año La persona que Eso es lo que gana 161 mil Empiras Las personas que Este Van Ok Son 161 mil Empiras que ganan Eso ¿Me entendés? En un año Ahora ¿Cuántos son? 15 mil dólares Dijiste, va Sí 15 mil dólares Por 24.5 Y este man En un mes Se echó 367 mil Apáganlo Este Para nada Estamos hablando aquí Este No, no, no No, no Cuidado Cuidado ahí Este Bueno, regresamos Este Es que Pero qué bien Sí Ahora ya Pero Lo malo es que Preguntame ¿Dónde estás de dinero? ¿Dónde estás de dinero? No sé Es buena pregunta ¿En qué gastas? Porque yo no te veo Que andas reloj caro Tu ropa Es con ropa Marca Catracha No Hay for one Que son los de hierro Que nunca te bajas Ajá No, no, no No lo digo sin ofender Lo digo en serio Pues La del chorro Es Sara Ah, Sara No es la gran cosa ¿Me entendés? Ella y la camisa La camisa La camisa Caleano Ya dije Que marca Catracha Usted no escucha Ya, hombre Entonces ¿Qué haces el billete? Pues que me toca O sea Pago alquiler Hoy menos Este va No, pero escucha Me estás preguntando ¿Por qué me has que ir al impuesto? Pago alquiler Ya me voy De aquí Ajá Estoy a nada Pago alquiler Mi casto Obviamente Compro ropa Porque va a ver Que uno en redes sociales Tiene que estar comprando ropa seguido ¿Cuántas camisas tenés? No sé Tengo un montón de camisetas Camisetas tengo un montón Y sí Estampada Dibujo atrás Tengo un montón Desde Vesca Sara Pull&Bear Solo ahí Literalmente ¿Qué más? Aparte que Ayudo a mi familia O sea Mi mamá me dice Hijo Mira que Venga mamá Claro que sí Sin pensarla Diez mil pesos Ay mamá Sin pensarla Ese es bueno Qué buen hijo Un aplauso Vaya por ejemplo Como te digo Que ella tiene un impuesto de comida La pasada llegué Y me dice Mira hijo Que estoy pagando esta estufa Me dice ¿Y cuánto vale eso? Siete mil Me dice Ah hombre Téngale Tenga Muy bien ¿Me entendés? Eso es más que todo Y no me arrepiento De que te digo Dónde estás el dinero Porque sé que Sí Solo que seguramente Lo estás mal manejando En algún momento Exacto Mal administrando No lo estoy administrando bien Porque ¿Tienes carro? No tengo carro No tengo casa Imagínate ¿Cómo usted ocupa? Sí No tengo alguien Que me diga Brother No sé Esto ganaste ahorita Sería bueno Que ahorrara Viajás bastante O sea ¿Cuál es tu lujo más caro? ¿Tenés una buena? ¿Qué computadora tenés? No No tengo computadora No tengo computadora O sea ¿Qué es lo más caro que tenés? Lo más caro No sé Es que no me gusta Andar aquí Cosas que Mira un iPhone 11 Ando No sé No me gusta Literalmente Un iPhone 11 Un iPhone 11 Casio Casio ¿Vos qué andás? Casio Mira imagínate Tranquilo La diferencia es que nosotros Yo lo saqué a pagos ¿Me entiendes? No Lo saqué para 48 pesos Ah, para 48 pesos Costó 800 pesos Ah, güey Sí, literalmente 800 pesos O sea, no usas cadenas de oro Nada No ¿No es oro? Sí, esto no No, no es de oro ¿No es de oro? No, me quedé puede Es pinta No, o sea Entonces hay que Vos tenés que revisar Dónde se te va a ir Y empezar a invertirlo Y a jugar a ver Que en tu carrito, pues Sí Estoy pensando en tener mi carro Pero es que Esa de gasto Por ejemplo Ayer te diste cuenta La botella Es que es lo que leía a Chelín Yo una vez Punté a Chelín por eso Porque Chelín Chelín Eso sí Gana 5 mil bolas Y el madre quiere ganar 15 En un party, pues Entonces no le da, pues Ya cuando viene la tarjeta de crédito Mira, es mi churri Es que en eso A veces es muy cierto Que cuando uno agarra dinero Bastante joven O chaval O por decirlo así Uno le explota En cosas innecesarias Que en el futuro Uno después puede decir Como el que Pucha, si yo hubiese dicho O hubiese pensado En invertir en algo O guardarlo Para una situación de emergencia Ahí es donde uno cae En razón O cuando uno viene No tenerlo nada Tenerlo todo Se dispara ¿Me entiendes? ¿No tenés vicios? Vicios, vicios No, no, no No tengo ningún vicio Hasta ahora Ahí me han dicho Un vicio que tienes ¿Lo puedo decir públicamente? ¿El qué? Yo lo he visto ahí en jardines ¿Ah? En jardines ¿Cómo sí? Ah No, no, no entiendo No entiendo ¿No conexión a flores de abismo? No entiendo derribarle ¿Qué es eso? Explícame Flores de barranco Dice que está adicto A las flores de barranco ¿Cómo sí? No entiendo derribarle Madre, me entiendo derribarle Explícame 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que no sé Madre, no sé Derribarle Madre ¿Qué intentes por flores de barranco? ¿El mar Iguala? ¿No? No No sé No sé No, no sé No sé Porque Ayer lo vi en acción Ayer Flor A ustedes les gusta el olor a la tierra mojada Mire Ayer nos fuimos cuatro personas y regresaron cinco Seis Seis No, ya, ya Sí, ya comprendí No es que pensaban flores Entonces yo me imaginaba otra cosa Ok, mira La flor Rapidito Flor de barranco es la flor Una flor exótica Una flor linda Pero en un solar bardío Es como le decimos allá nosotros En un pijalío Sí, puede ser así Entonces es una flor linda Es un girasol Es un solar bardío Así, así Así es una flor de barranco A veces no salen buenos girasoles A veces no salen buenos girasoles ¿Las mujeres crees que se te va el billete a mujeres? Nada Nada Yo hoy tengo una religión, loco Yo hoy tacaño, loco Ya Confirme Síganme Este maje que puede pasarle piedra a poma No, yo lo que gasto es sí No gasto en mujeres Ajá Pero si ando con mis amigos Ando con mis panas Y yo les digo Ey, vamos a comer Yo pago todo ¿Me entiendes? Pero ese es mal acostumbrado a tus amigos Porque los tenés comprados Es lo malo mío también Por eso oye, se andaba ahí ¿Va? Yo ando con mis panas Y yo pago todo ¿Me entiendes? Ok Ese ha sido el mayor gasto Creo que puedo decir A mí mis amigos enojan Porque nunca pongo más miedo Imagínate ¿Qué le pasa a mí, Cheli? Yo no tengo amigos de fiar Es lo que les voy a decir Estamos mal ahí Estamos mal ahí Sí, obviamente Yo pensé que solo yo tenía No, es verdad Es verdad Yo soy el que come Es que mire, le voy a ir algo Cuando usted es de barrio Y se acostumbra a ajustar Un arroz chino pequeño De mortadela De mortadela Con huevo picado Pues para 10 personas Usted se acostumbra a comer rápido, compa Sí Porque donde usted le pone Donde usted le hace así Y vuelve a poner el teléfono Ahí ya no hay nada Cuando vos estás grabando historia Ya tiene medio plato Aquel vacío La boca vive, la boca vive Pobinchado ya Es que hay costumbre El barrio no ha salido de mí Yo he salido del barrio No, el barrio no ha salido de mí El barrio no de vos Ah, el barrio no ha salido de mí Ayer fue Ayer me dieron en balde Primera vez en la historia Que me dieron en balde Es broma Es broma Es broma, es broma Con tu ranga Y vos también No había no El que estaba ahí Agarrando, agarrando Mira, yo y mi casa Como tranquilo, loco Pero cuando me toca compartir Cena, almuerzo con Azul No voy a ponerme vivo Ni el fresco Es caso serio Es caso serio Y me deslizas, pues Pero es buena fama Porque si la mala prenda Es verdad Bueno, ahora Hablemos ya del caraculito Ah, no Antes de eso Ocupo dos momentos De tu vida ¿Cuál es el momento Más alegre Que has tenido En toda tu vida, loco? Más alegre Sí Que vos dijiste Esto no se me va a olvidar Porque esto fue increíble No ha llegado Ese momento Creo todavía La verdad que no Un momento Sí, que yo diga No ha nacido el baby No ha nacido el baby No, no, no No ha llegado el momento Que yo digo Wow, qué increíble El peor momento de tu vida El momento más triste de tu vida El más triste de tu vida Más triste Más triste No peor Pero sí más triste Fue cuando mi papá Inmigró a los Estados Unidos Tenía cinco años ¿Te recordabas A los cinco años? Sí, yo lo recuerdo muy bien Que como Hasta me recuerdo Como lloré Después de que él se fue Y todo eso Porque me recordaba Cuando él me llevaba A los estadios Me llevaba a cualquier lado Me compraba conos Y ya no ver Esa figura paterna Fue muy doloroso Para mí Y tenía cinco años Imagínate Y de ahí fue Como que Fue pucha Todo ese tiempo No iba a tener Hasta los diez años No tenía a mi papá Entonces eso fue Un poquito feo Pucha, qué jevia es ser Bueno, yo no sé Que es el papá Bueno, tampoco yo Fue pucha ¿Qué onda te sientas mal? Por lo menos Ya le hablamos Sí, lo sigo viendo Gracias a Dios Hasta vivo Gracias a Dios Mi pana ya Que dijimos No me dejaron salir Tonduras Imagínate Aquel que dijimos a mí Ni se vino Y mandarme Pero ni un Dice que Ya vengo Le dice Voy por cigarrillos No, mi papá Este Aparece de tres años Pana pues Pana Es pan Es alero Alero ya Alero, alero Alero Ahora, hablemos Del efecto Caracolito Loco ¿Cómo saliste A hacer contenido? ¿Cómo se te ocurrió Ese personaje? Ok, este Caracolito Inició Como en Mayo Del 2021 Ok, yo No, perdón 2022 Miento El año pasado El año pasado Literalmente fue El año pasado No llevo ni un año Literalmente Con el personaje Caracolito Pero anteriormente Iniciaba yo Yo solo Mis videos Pues claro Es que así Empiezan No, no Porque aquellos Iniciaron grabándose En grupo Por ejemplo Me inicié Y inicio grabándose En grupo Con todos ellos Diferente Y yo Inicié Yo solo Yo solo Literal Me grababa Me grababa Mis sketch De que Tipos de madres En otros países Mi mamá Y hacía ese tipo ¿Me actuaba también? No, o sea Yo actuaba Y hacía el papel De mi mamá Lo que me pasaba Con mi mamá Yo lo hacía Mi vida cotidiana Con mi mamá Ella se reía Y le gustaba ¿Me entiendes? Entonces Inicié yo solo Ya pues Me ajunté Con el grupo Supremo Por así decirlo Con ellos Y estuve como Dos meses ahí Con ellos Viviendo Y aún no había Aparecido el personaje Caracolito Yo estuve ahí Como que O sea que Ay O sea que Vos llegaste Donde Supremo Sin ser caracolito Sin ser caracolito Obviamente El man me llevó A mí Me conoció Ahí en San Pedro Sula En un restaurante Hay una leyenda Sobre esa eventualidad Chilín Pregúntame La leyenda De esa eventualidad Cuando este señor Conoció a ¿Qué dicen por ahí? ¿Es verdad o falso? Ah Yo escuché Como de que vos Era fan de él ¿Verdad? Algo así ¿Es cierto o no? Sí, sí, soy fan Sí, soy fan Pero eso es bueno Que lo admitas Mira, porque hay personas De que son fan Y ya cuando están Ahí montados No, pero no estamos De la pregunta Creo yo Es que la verdadera Pregunta es Es que aquel La despió Ya sé que pregunta La despió Aquel anda en la loma Ya sé que pregunta es ¿Lloraste o no lloraste Cuando conociste a Supremo? Es que Supremo Una vez Una entrevista dijo De que Cuando este brother Llegó Y yo No, no, no No, no No, o sea, así Cuando lo vi Pucha, yo lo miraba en ticto Y yo decía Wow, increíble Qué increíble Qué increíble Verlo aquí Obviamente Me quería tomar La foto con él Y cuando me tomé La foto con él Sintió atrás Así, ve Que estaba temblando Pero llorando No No, no he sentido eso Bueno Pero no estaba llorando Es exagerado Que yo estaba llorando Pero ¿Ah? Sí, tengo una foto Cuando ¿En la foto? Sí Vamos a poner la foto ahí Vamos a poner la foto en pantalla Bueno, la vamos a poner Paso, mire Paso, pase Era pelo negro Ese sí Y mirá la camisa Bien planchadita Bienvenido Bienvenido Un buen niño Sí, aparte que Para este entonces La ropa que me ves ahí No es que yo la compré Ah, ok O sea, esa ropa me la regalaron Por la inundación Ah Era ropa regalada Porque a mí se me inundó Toda mi ropa O sea, en esta yota Vos se te fuiste ¿Se te fue a la casa? O sea, mi casa se inundó completamente No, no Creo que no tengo fotos Pero sí Mi casa se inundó completa Ahora ¿Tu casa era de madera? No, de concreto Exacto Sí, sí, normal Pero sí Se inundó completamente Y obviamente ¿Y siguen viviendo ahí? Sí, en la misma casa donde vivimos Bueno, vivo en mi familia Yo no Ok Pero sí Ahora, después de eso Tu vida cambió Te hiciste despopular Eh Vos ya eras Como vos decís ¿Quién hizo Caracolito? Supremo te hizo Como dice Salvador Narrala Eh No que me hizo Pero O sea, todo comenzó Con John Noel Ok, John Noel fue el primero Que yo escuché hablando así Ah, o sea No era pobre finalmente Fue John Noel Y siempre me he dicho Que fue John Noel Que comenzó así ¡Oh, rayos! Por molestar Le seguía la corriente Estábamos en el sofá Me acuerdo que estábamos en el mueble Y él comenzó a hablar así Por joder No sé si puede decir Esa palabra Por joder Este Yo Pues Él le seguía la corriente Y Supremo me dijo Lo que me dijo Deberías de subir videos Hablando así Me dice Deberías de subir videos Hablando así Yo nunca Yo Estoy sincero Yo nunca le tuve fe A ese hablado A ese personaje Al hablado Más que todo Porque fue primero Como un hablado Y después le cambiaron el nombre Como Caracolito Que aquí en Tegucigalpa Le pusieron Caracolito Imagínate Aquí en Caracolito Entonces yo Yo no fui Fue Yonuel Comenzamos a bromear así Por ejemplo Vaya Si vos te metes a mi YouTube A mi TikTok Perdón Los videos que tengo Hablando como Discovery Kid Que todavía no le ponía El título Hablando Él no es el que habla Como Discovery Kid Sino que solamente Hablaba así Era con Yonuel Ahí puedes buscar Lo que son los primeros videos Hablando así Salgo con Yonuel Entonces fue con Yonuel Que inicié así Ya pues Supremo Hicieron una reunión En San Pedro Sula Hicieron una reunión De TikToker Y el man vio El personaje Ya anteriormente Como te digo Él me había dicho Hey Deberías de subir videos así Pero no tenía fe Igual me dices Me dices También le doy crédito También me dices Me dio Me dijo también Le doy crédito a eso De que él también me dijo Deberías de subir videos Hablando así Entonces hicieron Ese Reunión que te digo Y Y el man Ya vio el potencial Del personaje O del hablado Entonces él me Me la planteó Y me dijo Mira Porque ya me habían Mandado a la burger No sé si me explico Ya estaba yo en su casa Pero él Como que se estresó Y dijo Hey Cada quien fue a su casa No Está bien Sí Está bien Y yo me voy para mi casa ¿Cuánto tiempo estuviste? Fueron dos meses ¿Y tu mamá te dio permiso Dos meses de irte A los 19 años allá? Sí Sí Me dio como que Andas por abuelo Ella alegre Ella alegre Ella Uno menos en la cama Dos tortillas más Sí Entonces sí De ahí pues Revesé otra vez a mi casa Revesé otra vez a mi casa Una bolsita ahí Una bolsita ahí Como el chavo Ahí recé Y ya hicieron esa reunión Que te digo El man me dijo Mira bro A mí solamente me gusta Que la gente sea ordenada Yo he visto que vos Súper ordenado Que sean Que les guste crear contenido Y que sean disciplinados Y no sé si te querés ir conmigo Para la ceiba Y creamos contenido así Con ese blog que estás haciendo Y lo explotamos me dice Para ver cómo te va Está bien Para mí Por mí está bien Bueno Te venís conmigo Después de esta reunión Te venís conmigo Para la ceiba Y ese mismo día Ahí en el hotel Calisma Allá en San Pedro Sula Hicimos el primer video De Caracolito Que no sé si Si lo recordás Sí Llegó a molestarlo Y el man Se molesta El primerito Fue ahí Y agarró Creo que No sé Creo que Tiene como Tres o cuatro millones De vista Y ahí Entonces el man me dijo Uy brother Ese es tu boom De aquí agarrate Esta es tu temática De aquí para En adelante Así vas a tener que hacer los videos Puedes ir Yendo para la ceiba En la terminal de San Pedro Sula Probamos con hacer otro Para ver si era verdad Que sí El personaje le había gustado a la gente Hicimos otro Igual Se fue viral Entonces ya Yendo a la ceiba Comenzamos a explotar ese personaje Explotarlo Explotarlo Y a nivel internacional ¿Te reconocen? Sí De hecho fui a El Salvador Y es Pucha Sea como sea Sé que es un país Cerca Vecino Pero es otro país ¿Y tenés Fanda allá? Y que sí Que te reconozcan Tengo Tengo en Instagram Fotos donde Donde la gente me reconoce Y yo quedo como que ¿Qué onda? Ya vas a ver Aquí te voy a mostrar un poquito Mira En tu casa me conoce En El Salvador No sé si andas de casa Sí Pero mira en El Salvador Y yo quedé como que Guau Qué bonito Eso es lo bonito A mí ¿A dónde te reconocen a vos Chile? Ni en la casa A mí Los de Electra Ahí me reconocen Porque siento que estoy hablando muy rápido No está bien Está bien Está bien Siento que estoy hablando muy rápido No pero Pero man Qué culpo Ahora Ese personaje ¿Te ha aburrido? O sea De tanto De tanto ¿Qué le ha dado? ¿No crees que O sea No has sentido ese Como que si ya lo quemó Ajá Sí Yo Yo ya siento Y lo he dicho muchas veces Y ya no Ya no me siento cómodo Con el personaje ¿Me entiendes? Ya como que siento que a mí me aburre Si a mí me aburre Le va a aburrir a la gente Y entonces mucha gente me ha dicho que Que no Que siga con el hablado Pero que cambie de temática Así sí me explico Que cambie de temática No solamente llegar a molestar A Supremo Como hacía antes O de así estar inquieto Sino que Actuación Pero siempre mismo con el hablado O sea Diferente Correcto Bueno Hoy se estrena como vlog Hoy hiciste un vlog Mi primer vlog Su primer video vlog Para YouTube Que tiene humildemente Tiene medio millón de suscriptores Seiscientos Seiscientos mil suscriptores Disculpad Lo ofendí Lo ofendí Perdóname Me voy Cientos mil suscriptores Lo siento mucho Vamos por esa placa del millón Próximamente Ahí está Cuando tengas la otra Me la vendes Por cobre Oíme Ya estás haciendo Tu primer contenido A pesar de que Ese tipo de contenido Videos largos No te pega Vos querés ofrecer Un nuevo contenido A tus suscriptores Quieres salir de la zona La verdad que Le quiero ofrecer Un diferente contenido A los que me siguen O los que están suscritos De mi canal de YouTube Y en Facebook En Facebook Quiero tirar otro contenido En YouTube O sea Si llegué a los suscriptores Que tengo Puedo tener el mismo contenido Porque existe la cosa Que llama Short Ajá Entonces los mismos TikTok Que yo tenía Lo subía a Short Y pues se me hacían Más o menos virales Iba agarrando suscriptores Pero ya en videos largos Si quiero cambiar Otro contenido No quiero hacer sketch Hablando como caracolitos No me gustaría eso Sí, obviamente Bueno Acaballito Vamos a dejar el video Perdón En los comentarios Vamos a dejar el link De tu primer blog Para que lo chequeen Y obviamente Vas a empezar a hacer más ¿Verdad? Sí Ya hoy Dicen que Chelin Te regañó Chelin Me regañó Varias veces Te va bien Regañado Con allá Puteado Y de todo Solo acordarme Me das color frío De la regañada Que me pregunto Qué bueno Que empecé Con tus ondas de blog ¿Querés hacer turismo A nivel nacional O internacional también? No Sería bueno Pues seguir explorando Primeramente el país Porque no conozco Muchos lugares O sea Si he ido así Pero explorando Y a lugares Igual así O sea Me gustaría que Por ejemplo Un video de ¿Qué se puede comprar Con 200 lempiras En la ceiba? Comida así Callejera en la ceiba Me gustaría Un video así Ok Pero no tengo Como el apoyo Para grabar el blog Allá en la ceiba Vaya, vaya Así que si ustedes Quieren apoyar Y un videíto Aquí está el hombre presente Vaya Fresca, fresca Se digan ahí Yo soy esto Y esto Y esto Pónganse vivo Pónganse vivo Así empieza Ok, entonces Este Ya conoces El Salvador Sí Pensás ir a Europa Estados Unidos Sí, tenía planes ¿Cuál es el país De tus sueños, loco? Eh, Suiza Suiza Me encantaría mucho Ir a Suiza Me quiere ir lejos de aquí Suiza y Colombia Porque es Colombia Ya sé por qué Quiero conocer No No No, no Cariñosas Cariñosas Obviamente es que Las culmenas son Las culmenas Vaya, si vos te quedaste Asustado Aquí en Tebus Fialpa Cómo es el ají Te va, cómo es el dembow Sí Ahí todos los días Lo corte un domingo Y de todo Lo atrego todos los días ¿Por qué quieres conocer Suiza? No sé, me gusta He visto muchos videos En YouTube En TikTok Y me gustan los paisajes O sea, es algo como que Yo digo O sea, siento como que Es algo de un cuento De hadas No sé si me explico O sea, qué lindo Qué romántico Moisés Qué romántico Sí soy Acompañado Acompañado Sí No, pero acompañado Pero vas a tener ¿No has hecho giras Por Europa Andréños en Europa No, teníamos planes De ir en enero De este año Ya vamos a ir Supremo Cristo Y La Oruga Ajá Pero como La Oruga Era menor de edad Para ese entonces Pues ocupaba un papel Sí, una auténtica Ajá, exacto Entonces se canceló Ya cuando leyeron el permiso Ya todo el mundo Había comido el pisto ¿Pero tenés planes de ir? Sí, tengo planes de ir Tengo planes de ir Y quiero ir Pero no solo O sea, no puedo ir solo Porque No sé Me sentiría raro No sé ¿Qué montón no está? Me sentiría raro Miren a mi tío Fue solo a Europa Y aquí está Es que este es otra liga Ya Aquí es algo Allá vos No, por lo menos Vaya Vaya, por ejemplo Como te digo Quiero ir Siempre quiero ir Y quiero hacer eso O sea, no solamente Ir a España Que la mayoría de gente Solo a España va Ajá Quiero ir a Pues peor es no ir Quiero ir a Francia Y quiero ir a Suiza O sea, a los tres países Si querés un consejo A Francia Solo vaya dos días Y agarra otro ¿Por qué? Solo un consejo Después le doy Ok, ok Es que Francia Con todo respeto No, aparte Es el país más caro Que vas a visitar Vato Vas a darte cuenta De que Es bien complicado Adentro O sea, es bien Bien caro Si te gusta el arte Pues hay muchos museos Pero si vas por la Torre Eiffel Y todo eso Te vas a dar cuenta Que cuando ya estás ahí La foto Y te queda ir Porque no hay mucho Que hacer Ah, ok O sea, yo Honestamente Francia Fue una experiencia Bien bizarra Ahorita que fui a Europa Pero Y no lo quiero decir Como solo por esta experiencia Pero a nivel Lo que observé Es un país Bien heavy O sea, la inmigración Que hay ahí De los países africanos Y todo eso A veces es bien complicado Entonces Uno como latino Mira, los francesos Son metidos a pedos Porque Tenés que hablar francés Y yo sí Lo cobo batón Y no hablan El inglés les cae mal, man Entonces es bien Bien raro Entonces personalmente También en Francia Tu Torre Eiffel De Cuba Ya si vas al sur de Francia Y te la compro Porque ahí es hermoso Pero allá El centro La Torre Eiffel No, es que ahí Por la foto De la Torre Eiffel Yo cometí El peor error De irme a meter A Disney París Juan Los 400 euros Peor gastados De la historia De mi humanidad Porque es muy sencillo No, no Y yo coico Y mira La pensé Pero es que ya había Encerrado el Museo del Ubre Cuando ya iba ahí No había nada más No había nada más Porque el parillo No va a país Fui a Disney Y pues Pero me saqué un susto Por lo menos Me sacaron un susto Pero bueno Este Europa Tienes Ese énfasis De querer viajar Conocer el mundo Hacer blogs Ok, aquí tengo Una pregunta Chelín, hace Bueno, yo la voy a hacer ¿A quién besarías? ¿A quién matarías? ¿Y con quién te casarías? Te voy a dar Te voy a dar Ok Tres personajes Ok Gears Ajá Supremo Ajá CR7 Catracho Ok ¿A quién besarías? ¿Con quién te casarías? ¿A quién matarías? Solo fichaje Ok, mataría a CR7 Ok, ajá Me casaría la otra Ajá Me casaría con Supremo Con Supremo Y ya sabes lo demás ¿Y besarías a Gears? A Gears Sí, tío Gears han habido ofrecido últimamente Hoy va Hoy andaba ofrecido Sabes que hoy anduvo bien ofrecido Hoy anduvo bien ofrecido Sí Youtuber con el que te gustaría grabar de Honduras De Honduras O creador de contenido Alguien que os diga Yo quisiera grabar con este man Con Adoblock ¿Con? Ah, ¿en serio? Sí Sí, me gustaría mucho grabar Muy bien Adoblock, tenés Tenés una gran misión Había dicho también Como el que él era Fuente Adoblock Bueno, vos contaste una historia Hace días De que vos sos fanático De varios youtubers ¿Va? Sí, sí ¿Cuáles fueron los primeros Creadores de contenido hondureños Que vos viste? Ok, yo vi Obviamente miraba The fucking team Ey, saludos para Eddy Buena onda Eddy García Uf Para qué Ahí estaba hablando con él El otro día Y yo iba a venir ahorita Pero no sé por qué tú ¿Qué le pasó? Uy, imagínate Para mí es un sueño No, la verdad que sí No, la verdad que sí The fucking team Adoblock Pagaba cinco lempiras En el ciber Que le dicen Para ir a ver videos De otros youtubers Pero me salían los recomendados Entonces miraba los videos De Adoblock Me salían videos De Tegucigalpa Versus San Pedro Sula De que allá le decimos Topoido Aquí Charambusca Y miraba los videos De Yves Miraba ¿Qué más? No me acuerdo Que otro youtuber Pero sí Miraba Consumía Contenido hondureño ¿Me entiendes? Qué genial Qué genial que apoyes Vos sos Apoyar al talento nacional Sí Y desde que Pues no eras nadie O sea Como creador de contenido ¿Me entiendes? Y qué bueno Que te metas en este rollo Bueno, nosotros vamos terminando Esa entrevista Chelín ¿Algo que comentarle? Pues nada más Como de que deseándote Lo mejor en esta nueva etapa Haciendo los vlogs Ya empezaste algo Así que ahora Seguirle dando Dedicarle tiempo Porque uno sabe Ese contenido Que hiciste el día de hoy Te puede abrir una puerta Puede abrirte un negocio Muy grande Vos no sabés Cómo puede llegar el contenido Explotar a nivel De YouTube Facebook Y todo eso Entonces Seguirle dando Sos bueno loco Sos bueno en lo que haces No es un contenido común También Que hoy en día Diferenciarse es muy complicado Así que Ponete vivo Nada más eso Muchísimas gracias Chelín Hoy mantuvo ahí Grabando Y parece dron Parece serpiente Vendolo ahí ¿Ves? Sí, excelente ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Qué consejo le darías A los chavalos Que están incursionando En las redes sociales Estudien y no sean Tik Tokeres Es el consejo Que le voy a dar Estudien Y no sean Para que no sean Tik Tokeres Bien Una estadística real Qué raro Qué raro El consejo Y qué raro Una estadística real Del 100% Nunca vayan detrás Nunca vayan detrás del dinero Ni detrás de la fama Dejen que eso Llega solo Y porque de verdad Se los digo Eso en lo que menos Espera llega solo Aquí hay un Personaje Que sabe lo que habla Un consejo de que No, si en realidad A usted Si a usted Le gusta Esto de crear videos Hágalo Que lo haga O sea No pierde nada Creo que no pierde nada Con intentarlo Hay gente que Que solamente porque Subió un video Y no se te hizo viral Ah no, no No, no quiero ya Esto es de ser constante Ok No creas que el primer video Te vas a pegar No, no O sea Si no te pegas con uno Te pegas con el otro O así Porque tenés que estar Constante Así que no se desanimen Si realmente le gusta esto Pero si no le gusta Pues para qué Se van a meter a este Este raro No lo hagan por billete Háganlo porque le gusta Que les apasione Que no lo sintas No lo sintas como trabajo Yo no lo siento como trabajo Yo no siento como trabajo Esto de las relaciones No que me gusta Como creador de contenido No tenés día de descanso Exacto Si es verdad Mira ¿Qué hora es ahorita? Son las 11.49 de la noche El día domingo Y aquí estamos trabajando Y aquí estamos trabajando Y la gente cree que nosotros Nos la pensamos Es puerca Es nada Bueno Puerca Mira De mi parte Muchas gracias A Chelin Chelin Tus redes sociales Para que la Mara te siga Bueno chavalos Me pueden seguir en Facebook Instagram y TikTok Como Chelin Doble I Guión bajo HN Papá Estamos subiendo contenido Así que puedan seguirlos A seguirnos Moisés Tus redes sociales Ok Me pueden encontrar en YouTube Facebook En todas las redes sociales Como Moisés Turcios Así Moisés Turcios En Instagram Pueden buscar También pueden poner solamente TikTok Pueden poner caracolitos Y les va a aparecer ahí Bueno Gracias a ustedes Por invitarme aquí Al podcast Espero no sea la primera vez Porque me falta mucho Que contar todavía Déjame decir Falta mucho Que seguir contando Así que espero que no sea La primera La última vez Perdón Correcto Que no sea la última vez Y nada Agradecido con ustedes La verdad Confirmó una segunda parte Si usted tiene algo Que preguntar Lo que le gustaría preguntar A nuestro querido amigo Moisés Turcios Alias Caracolito Que no le gusta Caracolito Usted puede dejarlo En los comentarios Buena onda Y vaya a ser el canal De él a suscribirse Y obviamente A mi canal de YouTube Gracias por siempre Estar conectados con nosotros Chiquis Yo soy Gazú Este es el show cero Y ahí nos vidrios Hasta la próxima Gracias a nuestros patrocinadores Gracias a Lin Para gusto Los sabores Y a nuestros amigos De Taqueritos Vive tus momentos Más intensos Con Taqueritos ¿Qué era compa? Que a usted le hable Desayunar Almorzar esto Taqueritos todo el día Gracias Taqueritos todo el día A nuestro querido amigo Kupa Buena onda Nuestro director de cámara La vamos a tomar una foto Kupa Y la vamos a poner La vamos a poner Al final del video Para que vaya Kupa Un sonrío ahí Ahí está Kupita Guapo Hasta la próxima Yo soy Gazú Y ustedes son los chiquis Que vean mi loqueras Esto es el show cero Caracoles viejo Podcast Tú porque soy show cero No así pa' esto Soy show cero Soy el show cero No así pa' esto No así pa' esto No soy cero No así pa' esto